It's show time, party tonight, let's go baby, los imparables Fue como fue, me robaste el alma, me tuviste a tus pies Cambé, me equivoqué, el día que retengo despertarme en tu piel No sé, si por qué no hay pensar que amarilla se guarde toda mi misma fuerza y un de la cara Bueno, que es la espalda, que quererte, pero más ilusión Tú eres la mitad, donde me metí y me expuse el dolor Caricias falsas, pido en la habitación Baje la vuelta y apuesta en tu corazón Tantas palabras y ninguna emoción, no te quise y no te resté Ya me amo a pesar de que has sido mi peor error Mi peor error Mi peor error Party in the ground Party in the ground Party, party in the ground Esto ya es, aquí no queda nada, hoy me toca a ti Tal vez Si te quiero al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un borrachado No te quise y no te resté Yo te amo a pesar de que has sido mi peor error Me peor error Yo te amo a pesar de que has sido mi peor error Bajé la guardia y me explose el dolor Caricias falsas, frío y agitación Bajé la guardia y aposé el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aunque amo a pesar de que ha sido mi peor error La de Producción, para Revolución Baricaos, in the house No se paramos, baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!